Son 69 individuos y 19 organizaciones imputadas por el delito de terrorismo en Cuba. Bueno, pues así empezamos nuestro espacio del batazo en Cuba Información. Hablando sobre terrorismo, ese delito, esa imputación que siempre se hace de abajo arriba de los que tienen el poder en el mundo, sobre muchas veces los que luchan, etc. Pero realmente que sirve también para librar de esta categoría a quienes ejercen realmente el terrorismo al servicio de esos que mandan y de esos que imponen listas de supuestos países o personas terroristas en el mundo con argumentos absolutamente falaces, falsos. Es el caso, indudablemente, de Estados Unidos, que tiene una lista de países que supuestamente amparan el terrorismo en la que incluye a un país, un estado como Cuba, con el argumento tan absolutamente increíble de que en las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana del ELN y el gobierno de Colombia que comenzaron hace unos años, pues Cuba fue el espacio para el diálogo con el acuerdo previo de ambas partes y en un momento determinado una de esas partes, el gobierno de Colombia, exigió a Cuba que le entregara a la otra, que le entregara a la delegación guerrillera por ser unos terroristas, etc. Bueno, lógicamente, cumpliendo los acuerdos firmados, Cuba se negó, dijo que existe un protocolo de ruptura de las negociaciones y desde luego en ningún punto de ese acuerdo pone que el estado que garantiza y que pone el terreno de negociación tenga que entregar a una de las partes. Bueno, pues ese fue el argumento para que Donald Trump, obedeciendo la petición de Iván Duque, el presidente ultraderechista de Colombia en aquel momento, pues pusiera a Cuba en una lista de estados terroristas. Y esto, que parece algo simbólico, incluso yo diría que motivo de orgullo para un país que ejerce soberanía plena, pues realmente tiene consecuencias letales para su economía y para las condiciones de vida de las personas que viven en la isla y tiene consecuencias directas en el atraso, en la llegada de los buques, en la dificultad inmensa para comprar medicamentos y alimentos, etc. Bueno, pues ahora Cuba ha publicado su lista de terroristas en las cuales están todas esas personas que no solamente han financiado, han organizado, han participado en actos de violencia armada, sino además aquellas personas que desde las redes sociales y los canales de YouTube están haciendo constantes llamados a la violencia. Ahí está el caso de Alexander Otaola, de Eliezer Ávila, de Elius Antiesteban, de Manuel Milanés, del paparazzi cubano, de Ultrac, o de un personaje como Leo Juvier Hendrik, este individuo cubano, nacido en Cuba, residente en Bélgica, que se infiltró hace unos años en un encuentro de la comunidad cubana patriótica en Europa, de esa emigración que defiende a su país, para captar toda una serie de correos electrónicos, información y luego diseminar información contrarrevolucionaria. Un individuo que fue el que impulsó una iniciativa, agárrense bien, para que la OTAN interviniera militarmente en su país de origen. Bueno, ¿es un terrorista o no es un terrorista? Bueno, pues vamos a conversar sobre todo esto. Lázaro, bienvenido. Hace mucho tiempo que no estamos por aquí, por motivos de salud y otra serie de cuestiones. Sí, un saludo también cariñoso, como siempre, a las amigas y amigos, a la gente, a las personas de bien, de buena fe y solidaria con Cuba, por estar ahí. Pues, bueno, tenemos bastante que comentar aquí, es un tema, bueno, de actualidad, donde se demuestra una vez más, por enésima vez, el cinismo, la hipocresía, el doble rasero, la mediocridad de sectores del imperialismo norteamericano, sectores de poder del imperialismo norteamericano, cuando, incluso delante del FBI, está sucediendo estas cosas. O sea, estas organizaciones, estas plataformas que ejercen o practican el ciberterrorismo contra Cuba, está unida en objetivos y en intereses a los de Estados Unidos como potencia imperialista, y, desde luego, también a los grupos armados que entrenan constantemente en el sur de la Florida, reciben financiamiento, están con planes ya demostrados, incluso públicamente conocidos, de ataques a Cuba, crear problemas, altercados, divisiones, incluso atentan contra las instituciones gubernamentales y políticas del país, en los municipios, contra personas, o sea, terrorismo puro y duro. Eso, todo eso, y todo el andamiaje que cobija, sustenta todo esto, está ocurriendo delante del FBI. Delante del FBI, y no toman nada, no toman medidas, porque además han sido denunciados, pues bueno, la constitución cubana, pues lo dice bien claro, y por eso de ahí es que en estos días, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, aparece esta lista de estos individuos que han hecho del ciberterrorismo y de la práctica terrorista también, varios de ellos, un negocio, un negocio, un negocio amparado por la administración de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por la CIA, o sea, entidades del imperialismo de los Estados Unidos, precisamente contra Cuba, actuando contra Cuba y con la contradicción de que a la vez, como ha dicho José, incorporan a Cuba una lista espuria que Cuba jamás podía estar ahí, de países que patrocinan el terrorismo. O sea, es el sinsentido, es la mediocridad, es la hipocresía, es el cinismo supremo de una potencia imperialista desgastada, que se va desgastando y que, a como dé lugar, quiere derrotar a la revolución cubana para restablecer ese dominio hegemónico, primero para que no sea ejemplo, borrar el ejemplo, y para restablecer ese dominio hegemónico en la región América Latina y el Caribe. Bueno, autoridades cubanas detenían, hace un tiempo, y anunciaban por televisión, pues uno de estos planes desarticulados de acciones armadas contra las instituciones cubanas y contra personas en Cuba. Y dice Joana Tablada, ¿Se imaginan si fuera al revés? Si Cuba alentase o permitiese que desde nuestro territorio se preparen individuos y se organicen expediciones para internarse ilegalmente en Estados Unidos y cometer actos terroristas, bueno, esto lo dice porque indudablemente hay una permisividad, como ha dicho Lázaro, absoluta por parte de las instituciones de Estados Unidos, lo ha habido siempre, pero lo sigue habiendo en estos momentos. David.ceu dice, Estados Unidos envía bombas por cientos de millones de dólares para bombardear Gaza. Cuba prepara médicos para salvar Gaza. Pero es Estados Unidos quien pone a Cuba en su cínica lista de países promotores del terrorismo. Ellos son los verdaderos terroristas, médicos y no bombas. Bueno, indudablemente es el... No solamente que Cuba esté en una lista de países terroristas es un absoluto cinismo completo, es una mentira total, es que incluso el argumento utilizado, lo he explicado antes, es cínico absolutamente. Incluso el gobierno de Colombia actual que está negociando con la guerrilla del ELN ya levantó la petición a la Interpol de búsqueda de esas personas. Ha pedido al gobierno de Estados Unidos que quite a Cuba de esa lista de países supuestamente terroristas. Es decir, no hay ningún argumento, ni siquiera en origen, ¿no? Que el origen fue la petición de un gobierno de Colombia. Bueno, pues, aún así, este 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos reiteró que Cuba tenía que seguir en esa lista. ¿No dijo por qué? Bueno, indudablemente era por la razón anterior, ¿no? ¿Por qué se le metió? Por eso que acabo de decir. Han cambiado absolutamente las circunstancias, el gobierno y tal, pero no importa. Ellos lo que necesitan y lo que quieren es hacer daño a la economía de Cuba y que la gente realmente, pues al final, reviente, ¿no? En Cuba. Ese es el verdadero objetivo. Tremendo cinismo, además, apoyar a Estados Unidos, apoyar a Israel en su terrorismo brutal, asesino. Ahí está. Es sin límite. O sea, no hay, no hay, no hay límite para las atrocidades que está cometiendo un Estado y un gobierno que se dice democrático. Pero qué democrático, qué defensor de derechos humanos, nada. O sea, son verdaderos asesinos de Estado. Pero bueno, hay muestras... 18.000 asesinados. 18.000 personas ya asesinadas y una enorme cantidad son menores, niños, niñas enterrados. Más de 1.500 desplazados. O sea, una barbarie, un genocidio. Millones. Sí, millones. Sí, millones, millones y medio. Y hay que apuntar que Estados Unidos vetó una resolución del cese al fuego en Gaza. Es decir, Estados Unidos dice que un pequeño país sin ninguna prueba es terrorista, pero luego apoya que los terroristas en masa asesinen a 18.000 personas, civiles, la inmensa mayoría, civiles, en sus casas, los entierran vivos con sus bombas, incluso bombardean hospitales. Pero ¿cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto eso? Y no hay nada. Los medios de comunicación, nada. De hecho, se admite la censura absoluta. Actrices, actores de Hollywood, incluso personas con un poder económico importante, están siendo apartados de sus carreras por una declaración, por decir que es un genocidio, por protestar. Hay un caricaturista que llevaba 40 años en The Guardian, ese diario supuestamente progresista, y ha sido despedido por una caricatura que dice, dice ser antisemita, no, no. Es una caricatura que dice que el Netanyahu, presidente, primer ministro de Israel, es un asesino. Y eso está absolutamente demostrado. Bueno, eso es la democracia, eso es la libertad de expresión y de prensa que luego dicen que en Cuba no hay, ¿no? Y toda esta barbarie, un millón, más de un millón y medio ha desplazado, 18 mil, 18, 18 mil personas asesinadas, entre ellas la mayoría, más de 5 mil niños y niñas. Es la locura, la demencial, todo es muy demencial, pero con un objetivo. El objetivo es eliminar, borrar de la faz de la tierra a un pueblo, a un pueblo, un pueblo heroico, un pueblo que fue desplazado, que le quitaron, le robaron sus tierras y hay un imperio que se niega a hablar de tanto derechos humanos, no aparece ahora los derechos humanos, no aparece el sentido de la justicia, precisamente el sentido de los derechos humanos, ahora se ve violentado de forma dramática, de forma genocida en la franja de Gaza. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Estados Unidos, cuando le interesa, y aquí lo que está son intereses geopolíticos, geoestratégicos y el apoyo a Israel, bueno, incondicional, da igual que se esté masacrándose, que se esté practicando una limpieza, incluso hasta étnica, no, da igual, da igual, dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, por esa regla de tres, no quedaría mundo. Claro, claro, efectivamente, efectivamente, y entonces, ahí está, delante de los ojos del mundo, de las personas, de bien, de las personas conscientes, la verdadera cara, el rostro criminal del imperialismo norteamericano y de, ¿cómo se le puede decir a su, el que está debajo del ala, digamos, del imperio, que es Israel? No, que ha asesinado, además, hablando de libertad de prensa, más de 60 periodistas, ya. Además, los dispara, no es una víctima colateral, no, no, es un disparo con un dron, dirigido a unas personas que llevan una cámara, como es, como fue el caso de una pareja de periodistas de Al-Mayadín, ese medio progresista, panárabe, ubicado en el Líbano, pero ha asesinado a muchos otros, también, de medios, vamos a decir, oficiales, corporativos, etcétera. Es un, es un estado que no tiene límite alguno y que no tiene alguno, límite alguno, precisamente, porque tiene la protección superior de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, donde veta cualquier resolución que sancione, condene, exija a Israel un cambio de posición, un cambio de postura, un respeto, siquiera, a los derechos humanos. Bueno, pero el gobierno de Estados Unidos, que no dice ni pío sobre esta limpieza étnica y este genocidio, o mejor dicho, dice que bien, que está muy bien, que tienen que seguir así, porque si no, jamás se puede rearmar, pero mientras tanto, se preocupa, ¿por qué se preocupa? Cuba no es Miami, ¿cómo se puede ser tan hipócrita? Les indigna esta muerte al gobierno de Estados Unidos por causas naturales, pero no se pronuncian por las más de 14.000 muertos, que ya son 16.000 en Gaza. 18.000. 18.000. Hace un llamado al gobierno cubano ¿y a Israel? Porque la embajada de Estados Unidos hace unos días decía, estamos indignados al conocer la noticia de la muerte del preso político del 11J, Luis Barrios, mientras estaba encarcelado en Cuba. Hacemos un llamamiento al gobierno cubano que respete los derechos humanos, bla, 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 bla. Bueno, hay que decir que esta persona tenía una licencia ya extra penal por motivos de salud, no estaba en la cárcel ya, muere por causas naturales en un hospital. Punto. Bueno, pues ellos tienen que seguir con su show y necesitan a sus mártires y a sus muertos porque los muertos de Gaza no les importan nada, los muertos en sus cárceles no les importan nada, pero sí les importa una persona que muere de forma natural en Cuba, que fue, por cierto, juzgado y condenado. Bueno, Johanna Tablada dice, tras el lamentable fallecimiento en un hospital de un recluso Luis Barrios, el gobierno de Estados Unidos, campeón de la indiferencia frente a sus escándalos de abusos de derechos humanos y los de sus aliados, Israel, vuelve a hacer gala de la hipocresía, injerencia, doble rasero y demagogía. Exactamente lo que hemos hecho al principio, pero es tan descarnado, tan evidente que no, bueno, no cabe otro calificativo de que ratifica su carácter criminal, su carácter genocida y Estados Unidos ha pretendido los medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y de ese imperio, pues yo no he visto ninguna, ningún editorial, no sé si ha salido algún editorial condenando lo que está ocurriendo en Gaza y por extensión lo que está ocurriendo al pueblo palestino. No, es un conflicto entre dos partes que se están pegando, se están pegando. No hay un editorial, no hay una condena, no hay un, o sea, acciones decididas de, por ejemplo, de la Unión Europea contra lo que está ocurriendo ahí. Al contrario, se retratan con ellos, los defienden. Se defienden, se abrazan, es tan repugnante todo y merece la constante condena ya no solo de grupos, sino de la humanidad, de los pueblos de Europa, los de los pueblos del mundo también que sufren los desmanes de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Entonces, en el caso de Cuba, en el caso de Cuba, pues, tenemos que este imperialismo de los Estados Unidos aprovecha cualquier cosita, cualquier, que pase en Cuba, cualquier cosa, lo intenta capitalizar para mantener esa narrativa de que Cuba, bueno, es una dictadura que viola los derechos humanos, cuando ellos son los que principales y los campeones olímpicos de vulneración flagrante de los derechos humanos de un pueblo, el de Cuba y también de otros pueblos del mundo, como la historia lo ha demostrado y lo demuestra día a día. Es decir, que el campeón del terrorismo a nivel global, el campeón de la violación de los derechos humanos a nivel global, Estados Unidos, le dice a Cuba y se indigna a través de su embajada, se indigna porque un preso que ya con una condena extra penal, una licencia extra penal, que muere por razones naturales en un hospital, pues eso ya le sirve a Estados Unidos para seguir alimentando esa falsedad, esa narrativa que es sinceramente, hay que ser muy estúpido, hay que estar colonizado mentalmente, psicológicamente por ese Estados Unidos para hacerse de la vista gorda para no condenar esta infamia, este cinismo de Estados Unidos a través de su embajada.